Vamos a sacar lo que nos queda de Chamuco, donde nos veamos carnalitos, así nos saludamos. Esta va para la buena maldita, con cariño de los niños. Esta va para la buena maldita, con cariño de los niños. Si te piensan emociones, fuerte, si te gustan emociones, fuerte, que tú no sientes y más cuanta aguantas, perdiéndote fuertes, fuerte, que tú no sientes y más cuanta aguantas, perdiéndote fuertes, fuerte, a mí se me hace, a mí se me hace, porque eres tierno y eres un tarado, y que eres tierno y eres un tarado. ¡Puto! 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 de poner los dos cueros porque no te largas te vas a limpiarlo en la cometa o satanás que vienes de parte de un oído que no quiero verte jamás y si te pasa y si te pasa porque no te pasas a mejor vida si te enfrentas el virus del SIDA así me dejas te molestas si te piensas de reventarte porque no mejor te revienta la madre porque no mejor te revienta porque no mejor te revienta la madre porque no mejor te revienta la madre aliviana miña aliviana meña aliviana meña aliviana meña aliviana meñ絲 Alivial Avellón, sácatelos de la risa Estás alivianado Estás curado, maestro Y si te piensas, queremos llévanos Porque no te llevas, te llevas el carajo Te llevas el carajo, te cambias de trabajo Te cambias de trabajo, te cambias de oficio Te cambias de oficio Oye, le he perdido a la visita de un edificio Oye, le he perdido a la visita de un edificio Para la última, para mí se me hiciste ¡No! 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 ¡Cámonos! ¡Cámonos!